Un corazón valiente, que no te dé a lo que siente. ¡Lo mataste! ¡Lo mataste a Darío! ¡Te vi! ¡Eres un asesino! Bien, Willy, como te puedes dar cuenta, llegó mi invitado, así que ya te puedes ir. No me hagas pedirle a Arturo que te eche, porque puede ser muy peligroso. ¿Arturo? Arturo y yo somos muy buenos amigos, Sammy. ¿O no, Arturo? Mira que sí. Ay, no, no, no. No, no, me... Ay, tengo como un espasmo, Sammy. No, 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 me está doliendo mucho. Yo creo que me voy a tener que quedar hasta que se me pase o si no, me va a tocar ir y acostarme en tu cama, en nuestro nidito de amor. Yo creo que lo mejor es que me vayas. Sí, sí, sí. Te aseguro que el que se va a ir es él. Me acabo de dar cuenta que está viviendo aquí. Secretos. Estos secretos son muy mala educación, de verdad. ¿O no, Arturo? Mira, mira. Listo, dejémoslo. Si no se quiere ir, que no se vaya. Pero no dejemos que arruinen nuestra cita. Mi amor, no llores. Yo quería hacerte feliz y mira. Ay, Juan. ¿Y cuándo compraste este anillo? Debe costar una fortuna. Bueno. Ay, Juan Marcos, ¿por qué gastaste tanto? ¿Cómo hiciste para conseguirlo si estabas en reposo, eh? ¿Mandaste a alguien condenado? No, de ninguna manera. Lo elegí yo. Ah, yo entiendo. Lo tenías reservado para otra, ¿verdad? Para Fernanda. ¿Era para Fernanda? Si era para Fernanda... No, 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 no. No llores. ¿Cómo vas a pensar eso? Lo compré para ti, mi amor. Porque sabía que tarde o temprano iba a suceder esto. Escoge la fecha. Para la boda civil, iglesia, fiesta... Quiero todo. Contigo quiero todo. Todo. Sí, sí. Yo lo empujé. Me enseguecí. Ese tipo mandó a secuestrar a su propia hija. ¿Qué? En el pasado, él quiso vengarse de Perla y de su amante. Él mandó matar a tu marido. ¡A tú, Miguel! ¿Ahora me entiendes? Mi amor, tengo que hablar con Violetita. ¿Quieres que hable yo? No, 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 no. Me corresponde a mí. Quiero ser yo la que le diga que nos vamos a casar. Sí. ¡Se van a casar! Esa sí es una gran noticia. Los felicito a los dos. Gracias. Gracias. Ay, en verdad, yo sí quiero tener una familia. Como puedes ver, soy uno de los buenos. Soy un policía que siempre busca hacer justicia. Desde niño siempre me gustó ayudar a los demás. Ah, ¿y tienes arma? Claro. ¿Y funciona? Por supuesto. ¿Quieres tocarla? Me imagino que tu esposa se debe poner muy nerviosa cada vez que sales. No tengo esposa. Tengo dos esposas. Estas. Eres el policía más gracioso que conozco. Y mira que últimamente he visto varios, ¿ah? Tú eres una mujer muy linda. Y últimamente he visto muy pocas. ¿Trabajas por acá cerca? Ajá. Cerca. En una casa de familia. A Rollo le llaman. Y ya me tengo que ir. Es que todo está un poco alterado. Es que ocurrió un cambio muy grande en la familia. Si te contara. Imagínate que la guardaespaldas ahora es la señora de la casa. ¿Puedes creerlo? Y comparte recámara con el patrón y todo. Bueno, ahora sí me tengo que ir. Ya se me ha hecho un poquito tarde. Me gustaría volver a verte. ¿Quieres? Te necesito. Lo siento mucho, Fernanda. Pero ahora no puedo. Estoy bastante ocupado. No me puedes dar la espalda. A ver si me entiendes. Aunque esté planeando descubrir quién me extorsiona, necesito el dinero para matarlo. ¿Entendiste? Yo te prometo que será la última vez. Gloria y yo le vamos a tender una trampa. Oye, oye. Tranquilízate. Es que no te he dicho que no. Simplemente que estoy ocupado. Apenas me desocupe, te llamo. ¡Ofelia! ¡Ofelia! ¿Qué pasa? Recibí una llamada de Gloria. Mi papá y Estela están en la comisaría. ¿Por qué? Los dos fueron testigos de un accidente que tuvo Darío Sandoval. Cayó justamente de un piso muy alto de una obra en construcción. Ellos dicen que fue un accidente. Yo, la verdad, no estoy tan segura. Murió. Darío murió. Estos son los restos del cadáver. Los tiburones hicieron un festín. De todos modos, ya mandamos a hacer un estudio más profundo. Esto era lo que él usaba, ¿no? Es de él. Es de Luis. Disculpa. Hola. ¿Bernardo del Castillo? Sí, yo quiero ocuparme del caso. Gracias. Ferreira. Tengo los resultados del laboratorio. Confirmado. El cadáver corresponde, Martínez. El ADN da 99% positivo. Gracias. Acompáñame, por favor. Flores. Ya está todo OK. Su amigo está legalmente muerto. Eso sí, esto le va a salir caro. Me estoy jugando el puesto. Imagínate que la guardaespaldas, ahora es la señora de la casa. ¿Puedes creerlo? Y comparte la cámara con el patrón y todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! OK, OK, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Encontré un hombre herido! ¡Mayday! 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 Le recomiendo que llame a un abogado. No hice nada. No lo necesito. Está en calidad de testigo. Bueno, pero es que no tengo ningún problema en declarar. No necesito un abogado. No tengo nada que ocultar. Yo voy a decir exactamente cómo pasaron las cosas. Escriba, por favor. Sabía que Bernardo estaba terminando su día de trabajo en la construcción de la automotriz. Y quise ir a verlo. Cuando vi claramente cómo daría su vía. Con unas copas de más. Y subí a increparlo. Bueno, Darío estaba furioso porque Ofelia, el ama de llaves, no se iba con él. Bueno, parece que ellos, Darío y Ofelia tuvieron o tienen una relación. Bueno, la cuestión es que el pobre Bernardo no tiene la culpa de que Ofelia no quiera irse con Darío Sandoval. Gracias. ¿Y todo esto ocurrió por un ama de llaves? No. Este fue el comienzo de su locura. Bueno, como estaba ebrio, yo escuché perfectamente cuando Darío confesó que él mandó hace muchos años a secuestrar a su propia hija. Estoy hablando de Samantha Sandoval Navarro. Eso se puede averiguar. Fue en Valle de Bravo, cuando Samantha era pequeña. Hubo víctimas, muertes. Mi marido entre ellos. Y el único responsable es Darío Sandoval. Pues hoy Pablo no está como mi guardaespalda. Está como mi novia. Tu hermano no me despidió. Bueno, ya no estamos en peligro. Solo con la seguridad básica de la casa nos alcanza. Le di la noche libre a Samantha, así que, Pablo, si deseas, pues cenamos juntos. Gracias, pero ya cenamos. Sí, una pequeña hamburguesota con papas fritas y como 40 mil calorías, ya sabes. Está confirmado. Luis. Luis está muerto. Ya todo terminó, mi amor. Ay. Nos vamos a casar. ¿Qué? ¡No se pueden casar! Yo no le dije nada. Él ya escuchó. Mi amorcito, ven. Mira, yo no quería que te enteraras así, chiquita. Iba a hablar contigo porque papito ya no está más con nosotros. Él está en el cielo, mi amor, pagando ciertas culpas. Pero Diosito lo va a perdonar. ¿En el cielo hay teléfono? ¿Por qué dices eso, mi amor? Ay. Mi papá me llamó. Él no está en el cielo. Está vivo. Y yo le hablé. Más agua y café, por favor. Y Bernardo. Está declarando. Ah, por favor. Mire, cualquier cosa que necesite, avíseme. Yo soy enfermera y él no está bien de salud. Tiene que estar tan impactado con este accidente mortal. Si fue un accidente o no lo vamos a saber, pero no fue mortal. Me acaban de llamar para decirme que Dario Sandoval está vivo. Permiso. Recuerdo uno de los operativos más complicados que tuvimos. Fue un secuestro extorsivo. Una banda de criminales peligrosos. Hubo un tiroteo y yo recibí un disparo. ¿Dónde? Tendría que quitarme los pantalones para mostrarte la herida. Ey, ey. Estás ante una dama. Sí, ante una dama y un desubicado. Samantha, ¿por qué no nos vamos? Es evidente que aquí no vamos a poder estar tranquilos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pueden salir. Pero si ella sale, sobre mi cadáver. No me des ideas. Bueno, ya. Ya estuvo bueno. Hola. ¿Cómo? ¿Mi papá? Gracias. 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 Gracias.